Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a empezar un abrebocas de lo que es el segundo septenio y vamos a hablar de una etapa evolutiva que marca radicalmente la personalidad de un ser. Vamos a hablar de la crisis de los nueve años denominada por la pedagogía de Valdor como el Rubicón. Rudolf Stenger asociado a la crisis de los nueve años con el Rubicón con una etapa de la vida del César en Italia donde se vio en la obligación de pensar en algo diferente, querer salir del mundo que ya había conquistado y en el que había estado siempre por conquistar nuevos mundos. Entonces el César decidió hacer eso y cruzar un pequeño río de Italia, el cual estaba delimitado por ese territorio que él ya había conquistado y que ya conocía y que cruzó justamente para eso, para ir a conocer otros mundos, para ir a ver otras realidades, para ir a aprender. Eso le pasa a los niños de nueve años, por eso Rudolf Stenger lo asoció con ese acontecimiento histórico, porque los niños a los nueve años comienzan a desprenderse del mundo fantasioso, del mundo que ya les habíamos creado y del cual ya les hemos hablado en primer momento que el mundo es bueno, después que el mundo es bello, ahora que el mundo es real y empiezan a ver en la real dimensión a todos sus seres queridos, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a los docentes. Entonces las características más marcadas son que los niños cambian su comportamiento, se vuelven refutones, se vuelven criticones, pueden tender a ser groseros y no debemos asociarlo con algo personal que es en contra de nosotros, sino que es algo que está pasando en su vida, es una etapa evolutiva, están forjando su personalidad, eso es algo doloroso, porque ellos están viendo que lo que les hemos dicho siempre para mantener su fantasía creadora viva, como el ratón Pérez, el niño Dios, todas las cosas que tradicionalmente les hemos transmitido para conservar esa niñez bonita, amorosa, tienen una realidad y es eso, precisamente son fantasía que nosotros los adultos les creamos, pero para ellos en ese momento cuando están en el primer septiembre esa fantasía es real y ahora se dan cuenta que no, que es algo que creamos para ellos, entonces hay que develárselos pero como algo bonito, como algo que lo hicimos precisamente para mantener su salud emocional y que ellos como están creciendo también se lo deben de transmitir a los niños que tienen menores en su casa o a los que conocen de una manera bonita, no dañarles esa fantasía que precisamente los niños viven para ir creciendo de una manera sana. Entonces van a empezar a notar muchos cambios en sus hijos, en especial entre los 9 y los 10 años a veces se van a poner más perezosos, van a empezar a siempre estar en contra de lo que uno dice, ya van a preguntar por qué y si tú lo dices por qué lo tengo que hacer, no es algo para que nosotros nos alarmemos ni para que nosotros empecemos una guerra con los niños porque es que no es culpa de ellos, es algo que ellos están atravesando y que debemos hacer nosotros como adultos, ser muy firmes, ejercer la autoridad amorosa de una manera muy clara, estar conscientes de que el adulto somos nosotros y que por eso nosotros ponemos los límites y que los niños necesitan el límite, que no podemos decir a todos que sí acompañar esa etapa de la mejor manera porque la etapa que sigue en el tercer septiembre es adolescencia y luego les hablaremos qué características hay en ese momento evolutivo, entonces no, la idea es que seamos muy claros, que seamos un adulto con las cosas totalmente ordenadas en nuestra mente para que las ideas que salgan de nosotros, para los niños sean un referente, ser ejemplo, para que ellos no tengan como el chance de poder criticar, de poder estar entrando siempre en conflicto, sino que podamos llegar a acuerdos, establecer reglas muy claras desde la casa y que no choquen con la norma que es precisamente la característica más marcada de este momento evolutivo. Muchas gracias, espero que este tip les sirva y los esperamos en las charlas que vamos a dar de escuela de padres, entonces cordialmente sean invitados para que puedan profundizar más en todos estos temas que son de interés para la formación de nuestros niños. Un abrazo para todos y feliz tarde.